Con dos penazas, una pinza y un martillo Nos pondremos todos a desarmar Busco camiones que patinen en el aire Y busco aviones que sepan volar Para crear un cielo desarmable Y a mi estrella invitarte a jugar Y desarmarme luego de alegría Al ver que vos llegas Con una pala, un cerrucho y un ladrillo Nos pondremos todos a desarmar Con esta mesa voy a hacer una escalera Y con la escalera un gran tobogán Para crear un mundo desarmable Y entendernos un poquito más Y que mis manos suenen en el aire Al desarmar Con dos penazas, una pinza y un martillo Nos pondremos todos a construir En un andamio reforzado con tornillos Corros de diario, trajes de albañil Para colgar la luna de tu cama Y llenar de estrellas la ciudad Y sobre una escalera enorme Al cielo empapelar Con una pala, un cerrucho y un ladrillo Nos pondremos todos a desarmar Con esta mesa voy a hacer una escalera Y con la escalera un gran tobogán Para crear un mundo desarmable Y entendernos un poquito más Y que mis manos suenen en el aire Al desarmar Y desarmarme luego de alegría Al ver que vos llegas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!